Así, en medio de consolas de sonido y acordes musicales, transcurren los días de Miguel Ángelo Salazar. En las tardes, estudiante de medios audiovisuales, en las noches, trabaja como productor musical independiente, siempre con una meta clara en su cabeza. El objetivo es montar una productora, realmente lo que yo he venido trabajando, que son los jingles, los pisadores, las cortinas, toda esa música publicitaria, pero radicándome en otro país. Hace un año, alguien vio una historia de vida en él, un ejemplo que valía la pena destacar. Por eso decidió darle una sorpresa. Yo me enteré del concurso Un Millón de Posibilidades, fue por una amiga que escribió mi perfil, después me avisó, me comentó sobre personas con capacidades de salir adelante y situaciones personales extraordinarias. Pero la sorpresa fue aún mayor, cuando se enteró que era el ganador de una de las becas otorgadas por la red Ilumno. Ganar el 50% de una matrícula es obviamente una ayuda económica bastante fuerte, entonces es una oportunidad más para estudiar y salir adelante. Un Millón de Posibilidades también le cambió la vida a Diana Naranjo, quien necesitaba sobreponerse a un doloroso episodio de su vida. Me casé muy joven, tengo cuatro hijos inicialmente. Mi hija hace un año falleció, mi hija menor. Para mí eso marcó mi vida, mucho. Entonces dije, quiero cumplir como todos los sueños que siempre he querido hacer, porque mi hija tenía muchos sueños, muchos. No los pudo cumplir. Yo quiero cumplirlos por ella. Uno de esos sueños era prepararse y sacar adelante a sus otros hijos. Esto que hago ahora y el estudio y mis ganas de salir adelante también es por ellos. O sea, ellos ven en mí un ejemplo. Entonces ellos luchan también igual que yo. Yo empecé un tecnólogo en mercaderos y pues lo estaba pagando, ¿no? Pero pues mi gana siempre fue estudiar Derecho, o sea, mi deseo. Ese deseo mío fue hacer una carrera profesional que llenara mis expectativas. Y finalmente lo consiguió. Obtuvo la beca y asegura que este hecho partió su vida en dos. Antes no tenía la misma oportunidad y creería yo que estaba un poco frustrada. Ahorita esa frustración ya no está. Esta es como la expectativa de terminar, de seguir luchando. Diana y Miguel Ángelo son solo un ejemplo de cómo la red Ilumno está cambiando vidas. Este año, la segunda versión de su concurso Un Millón de Posibilidades premiará a los mejores talentos de Latinoamérica. La segunda versión de su concurso Un Millón de Posibilidades